amigos aquí andamos paseando con la manadita que vienen todos y lo prometido deuda me traje bolsitas para recoger todo lo que pueda de ahí pero ahorita ahorita de regreso nada más que que acaben mis hijos de hacer sus cosas y yo sí ando recogiendo y voy a recoger ahí todos los me traje muchas bolsitas de hecho me traje las de los perritos y unas cuantas más aunque ya sé que no debo usar bolsas también ya me han regañado porque no se deben de usar bolsas de plástico pero pues no encuentro la solución para recoger ese tipo de cosas pues sin ensuciarte de verdad porque si hay bolsas de papel y todo pero te puedes ensuciar así que pues tengo que usar la bolsa de plástico no queda otra opción y bueno amigos este me les quería contar eso es que me ponga atención aquí porque vienen muchos carros bien en todos muy bien bien hecho ya está la vecina contando nuestros perritos buenos días bien y tú cómo estás y bueno amigos ahorita les muestro todo lo que recoja déjenme recoger lo de charly y que tengan un excelente día